Excelente. Bueno, vamos a dar comienzo a las presentaciones de las propuestas en el foro. La primera es LAC 2022-1, versión 2, unificación textos IPv4 y IPv6. Invitamos a Jordi Diesel-Palette a presentar su propuesta. Recordemos que el autor tiene 18 minutos para la explicación. Bueno, antes de nada, comentar que las diapositivas son una mera guía, que por favor leáis el texto de la propuesta, que muchas veces por el tiempo en que disponemos no voy a estar leyendo las diapositivas, como digo, es una guía y vale esto para esta presentación y para las siguientes. No sé si voy a poder ser capaz con la distancia, con las gafas, pero bueno. No, no, si digo por ver. Bueno. Unificación de textos IPv4 y IPv6. ¿Cuál es el motivo de esta propuesta? Si esto quiere cambiar. No quiere cambiar. Sí, lo sé. Ahora cambió demasiado. Vale. La cuestión, insisto, no voy a leer las diapositivas, voy a intentar hacer un resumen. La cuestión básicamente es que hay textos en el manual que están en la sección de IPv4, en la sección de IPv6 y a veces incluso en la sección de ASN que están duplicados. Lo que se trata es de unificar estos textos y que además separemos que en la sección 1 actual tenemos definiciones mezcladas con normas y se trata de separarlos. Se trata de mantener las normas en la sección 1 y las definiciones en una sección que sería nueva, que sería la 0. Es decir, moveríamos a una sección anterior a la actual para separar ambos temas. Bueno, esto es básicamente lo que he dicho, así adelantamos más. Insisto que no voy a leer absolutamente todos los textos, simplemente que tengáis una idea de los cambios que acomete esta propuesta. Como veis, la sección actual de definiciones, que es la 1, pasa a ser la 0 y hay una serie de secciones de esa sección que no van a cambiar, simplemente se renumeran. No se cambian textos, en ningún caso el objetivo de esta propuesta es cambiar nada de la operación ni de las políticas. Es decir, es casi un trabajo puramente editorial. Hay algunos casos en los que sí que hay una redacción diferente del texto, ahora veremos esos casos. Tenemos varias secciones, no las voy a leer, que cambian de nuevo de la sección 0 a la 1 y se cambia la numeración. La primera sección en la que haya algún cambio es documentación. Insisto, no son cambios relevantes en cuanto a que haya diferencias en lo que LACNIC vaya a pedirnos, en absoluto. Se trata simplemente de hacer un texto un poquito más conciso, más coherente. La siguiente es seguridad y confidencialidad. Yo había hecho en la versión anterior una redacción que el staff en el análisis de impacto indicaba que no le parecía muy bueno. Y básicamente lo que he hecho es utilizar el texto que propuso el staff. Igualdad en el proceso de miento de solicitudes, exactamente igual. Se cambia un poco la redacción, pero no hacemos cambios realmente en lo que se está haciendo. Ruteabilidad no garantizada, ahí había textos en la sección de IPv4, en la sección de IPv6, y lo que hago es unificarlos. Y como había plazos diferentes, tengo que especificar los plazos que se marcaban en las políticas originales, que de nuevo no los estamos cambiando. Geolocalización, exactamente igual. Esto estaba, creo recordar, solamente en la parte de IPv4, y ahora, obviamente, aplica también a IPv6. No tenía sentido que solo aplicara a IPv4. Bueno, como comentario último, que la numeración que he propuesto, evidentemente, de forma editorial, yo entiendo que el staff puede decidir que puede ser un poco diferente, que el orden de unas secciones convenga más de una manera que de otra. Creo que es algo que se debe entender, que la propuesta no fija en piedra, digamos, o sea, que debemos de dar flexibilidad para que el staff decide que algo tiene un orden diferente y mejor, pues que lo apliquen sin ningún problema. Y esa es básicamente la propuesta. Y esa es básicamente mi propuesta. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Jordi. Ahora invitamos a Mariela IPv4, de la CNIC, a presentar el análisis de impacto en 5 minutos. Hola, buenos días. Espero que esté en pantalla de análisis de impacto. En este caso vamos a ir muy rápido. Ahí estamos. Espero que salga en la pantalla grande. Bueno, en este caso, para esta versión de la propuesta no hay comentarios del staff, tampoco tenemos recomendaciones. Y el impacto que creemos que producirían los sistemas de registro no tiene impacto en los sistemas de registro. Así que eso es todo. Muchas gracias, Mariela. Gracias, Mariela. Bien. Ahora vamos a iniciar el tiempo de discusión. Los invitamos a compartir sus dudas, opiniones o comentarios en los micrófonos que van a ver aquí en los pasillos. Si quieren, la gente que está en Zoom, la gente que está remota, las preguntas las debe hacer en el Q&A y recuerden ingresar al, cuando ingresan al Zoom van a entrar al lobby. Si hay que hacer clic en algún lugar, hay que hacer clic en algún lugar, ahora no me acuerdo, me lo hicieron 20 veces, pero no me lo acuerdo. Un join, ahí está, o unirse y hacer las preguntas. Los que estén en la sala, si no se quieren parar el micrófono, también se pueden juntar al Zoom y hacer las preguntas que tienen. Como siempre, los moderadores necesitamos de la participación de todos ustedes. Así que, cada pregunta cuenta con dos minutos para ser formulada y hasta dos minutos para ser respondida por el auto. Y el autor tiene hasta dos minutos para presentar una respuesta. Ah, perdón. Ah, no, pero si no hay análisis de impacto. ¿Tenía respuesta del análisis de impacto? ¿Tenía respuesta al análisis de impacto? ¿Tenía respuesta al análisis de impacto que da más positiva a la propuesta? No, no tiene respuesta. No, no tengo respuesta. El análisis de impacto fue positiva a mi propósito, así que no comentario. Ok. ¿Alguien comentario? ¿Observaciones? Vamos a esperar un minuto. Si me permites, Tomás, Sergio, comentar que en la versión anterior hubo algunas objeciones y entiendo que se han resuelto. Yo creo que eso es bastante relevante indicarlo. Si no estaríamos con esas objeciones aquí de nuevo, claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Ariel, nuestra señora de la guardia. Un detalle nada más. No quiero hacer un comentario sobre la propuesta en sí. Digo, es un detalle porque quiero que el público entienda bien. Que no haya comentarios en el análisis de impacto no implica que sea positivo en cuanto a la propuesta. Es solamente que no hay comentarios de impacto. Es solamente para decir eso. Tienes razón. No es que sea positivo, sino que no hay objeciones. Más bien. Bueno. Comentarios a la una. Ok. Comentarios a las dos. Bueno. Ahora vamos a pasar a tomar la temperatura. No hubo comentarios. Vamos a ver qué pasa. No sé si tenemos. ¿Quién está con la parte de Zoom? ¿Vos, Mariela? ¿Franco? ¿Hay algún comentario en Zoom? ¿Alguna panel levantada? Bueno. Me he olvidado de la gente en Zoom. Ok. Pues, I almost forgot about the people on Zoom. Acá dice gracias a todos por compartir su opinión, pero gracias a alguien por compartir su opinión. Bien. Vamos a medir la temperatura de la sala. Para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Recordamos que por más que la herramienta Zoom les indique que se debe votar, nosotros no votamos, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. ¿Qué quiere decir esto? Queremos ver si hay gente a favor, si hay gente en contra, si hay gente que se atiende. En el Zoom les va a aparecer un poll. Y aquí en la sala lo que haremos es un simple levantar la mano y ya. Entonces, yo no sé si ya está el poll en el Zoom. Si puede aparecer el poll, vamos, mientras aparece ahí, vamos a medir. But in the meantime... Este era el timer de Mariela. This was Mariela's timer. That just went off. Ok. Bueno. Levanten la mano los que están a favor de esta pregunta. So, please raise your hand, those of you who are in favor of the proposal. La gran pregunta es por qué están a favor. So, the big question is why, why are you in favor of the proposal? Muy bien. Ok, good. ¿Está el poll ahí? Is the poll already available? Bueno. Muchas gracias. Vamos a levantar la mano los que estén en contra de esta propuesta. Muy bien. Muchas gracias. Y levanten la mano finalmente los que se abstienen a dar una opinión, a emitir una opinión sobre esta propuesta. Bueno. Muchísimas gracias a todos. La propuesta LAC 2022. ¿Está en el Santiago? LAC 2022.1, versión 2, unificación de textos IPv4 e IPv6, culmina sus ocho semanas de discusión el día 2 de noviembre de 2022. Por lo que, a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó al consenso. Los invitamos entonces hasta el 2 de noviembre. A, si tienen algún comentario, que lo hagan en la lista de discusión.